Bueno, un día, un día X, ponte tú, mi papá, como buen europeo, aprovechaba todos los espacios libres de tierra para sembrar, para plantar y utilizar de buena manera la tierra, qué sé yo. Entonces, un día, él estaba barriendo, como era su costumbre, afuera en la calle y vio que la cuadra estaba como tan vacía, entonces dijo, aquí falta algo. Y por iniciativa propia, un día, dijo, voy a plantar limones y naranjos. Y partió miércoles a comprar plantas, no me acuerdo si fue a Parral, Linares, no recuerdo dónde los compró. La cosa es que partió nomás a comprarlos y llegó, pero no sé, fueron 100, ponte tú, y llegó un día y pala en mano, se puso a plantar en toda la cuadra. Mata, después siguió por Mata hacia la estación, después dio la vuelta por General Venegas, plantó en Chacabuco, por varios lados. Y los vecinos le decían, dos miles, ¿qué está haciendo? Ay, yo estoy plantando un arbolito para que se vea bonito. Y bueno, de eso ya han pasado 20 años. Y ya tú ves cómo están los arbolitos ahora, con sus frutos, se ven algunos más cuidados que otros. Pero se caracterizó después la cuadra justamente por los naranjos. Y esa fue una de las tantas buenas cosas que hizo él por su ciudad. Y de repente también había casas, como antiguamente ya no se ven, pero antiguamente tenían muchas casas ante jardín. Entonces también en vez de poner flores, él le llevaba plantitas de cilantro, de tomate, de lo que fuera, para que la vecina, el vecino tuviera, para con su consumo de familia. Lo más entretenido de todos fue que fue reconocido por el alcalde. En esa época estaba don Claudio Ortiz. Y le dieron un diploma en reconocimiento a su labor desinteresada por su comuna. Una, por el hermoseamiento. Y la otra idea que él tenía era que cada persona que pasara por ahí tuviera acceso a sacar una frutita. Irsela comiendo por la calle. Él era feliz así. Él era feliz así.